¿Qué será de mi pambita? ¿Qué será de mi pambita? Yo seré su compañero, yo seré su bien esposo Hasta que mi hijo nos lleve Yo seré su bien esposo, hasta que mi hijo nos lleve Mi señorita ya me quiere Yo seré su compañero, mi señorita ya me quiere Yo seré su bien esposo, hasta que mi hijo nos lleve Yo seré su bien esposo, hasta que mi hijo nos lleve Yo seré su bien esposo, hasta que mi hijo nos lleve Yo seré su bien esposo, hasta que mi hijo nos lleve Yo seré su bien esposo, hasta que mi hijo nos lleve